Oye, Tiffany, ¿quién es el tipo en la barra? Un nuevo cliente. Es amable. No lo molesten, ¿sí? Oye, nuevo. ¿Te conozco? No, amigo. Seguramente no. No eres de por aquí, ¿eh? ¿Qué te dio esa idea? Para usted, muchas gracias. El cambio es suyo. Sus zapatos cuestan más que mi auto. Entiendo que son tiempos difíciles. Que se deben ganar la vida. Pero es tiempo de dejar de castigarse entre ustedes por la situación en la que la ciudad los ha puesto. En lugar de robar a los que sufren igual que ustedes, esta comunidad debe empezar a protegerse unos a otros. Lo hacemos para sobrevivir. ¿Y es lo único que quieren todos ustedes? ¿Solo sobrevivir cada día, día tras día? Escucha, Doc. Aquí es cada uno por sí mismo. Siempre ha sido así. Sí, sí. ¿Cuántos tienen hijos? Yo sí. He tenido una clínica aquí por los últimos nueve meses. Y he tratado a sus hijos por cosas como tuberculosis, hepatitis, tosferina, neumonía, enfermedades que no pertenecen a una ciudad moderna. Pero no hay hospitales funcionales aquí. Y a los doctores les da mucho miedo venir. No le roban a los ricos. Se roban entre ustedes. Se pelean entre ustedes. Y viven en una prisión que ustedes construyeron. ¡Wow! Hola, preciosa. ¿Cuál es tu nombre? Ivy. Mi nombre era Ivy. Bueno, Ivy. ¿Qué hace una linda chica como tú en un lugar como este? Esto va a ser útil. Vámonos. ¡Vámonos! Extraordinario.